Hola gente de Youtube, espero que estén bien, ya que por llegar a los 50.000 suscriptores, les traigo este épico vídeo, así que hoy les presento, 50 curiosidades, de Five Nights at Freddy's 2. FNAF 2, fue la segunda entrega de la franquicia de FNAF, siendo una precuela del primer juego, FNAF 2 ha tenido 4 actualizaciones, en la primera actualización metieron a Lendoesqueleto 02, y también a Shadow Bonnie, en la segunda, hicieron el juego un poco más difícil, ya que ahora no se podía alumbrar mientras tenías la máscara puesta, y la tercera, donde si tu computadora tenía la fecha 31 de octubre, se ponían decoraciones de Halloween en la oficina. Hay un pequeño error en Parks and Service, y es que en el trailer, y en el main hall, se le puede ver con este signo, mientras en las cámaras del juego, se le ve con una barra, esto tal vez fue algo que Scott olvidó. Withered Freddy, se acerca más al baño de mujeres, que al baño de hombres, esto es similar al primer juego, solo que en FNAF 1, él se encuentra dentro de ese baño. La cámara más inlógica, es el Party Room 2, esto por dos razones, la primera es porque el líquido que está en el suelo, jamás se seca, en todas las noches del juego este está ahí, y la segunda, de que el ducto de ventilación se encuentra abierto, cuando se debería de encontrar cerrado ya que un niño podría entrar por ahí, pero en fin, FNAF. Five Nights at Freddy's 2, ha tenido varios ports, como el de celulares y el de consolas, curiosamente, la canción del menú cambia, en los ports de móvil y de consolas, siendo esta canción que están escuchando. Y hablo por todos, cuando digo que esta es mejor. Mucha gente se pregunta, ¿cuál es el origen de la voz de Balloon Boy?, hay algunos que piensan que es de los hijos de Scott, esto es falso, los tres diálogos que dice Balloon Boy, fueron sacados de la página, sounddogs.com, lo único que hizo Scott, fue darles el efecto de eco. El único animatrónico de FNAF 2, que Fungoy no menciona en sus llamadas, es Balloon Boy, tal vez se deba a que él piense que es inofensivo, o porque simplemente, no lo conoce, lo cual es muy improbable. En el FNAF 2 original, Withered Chica, Poppet, Toy Bonnie, y Balloon Boy, eran los únicos animatrónicos en no aparecer en el pasillo, en el modo de FNAF 2 en Help Wanted, tanto Poppet, Toy Bonnie y Balloon Boy ya lo cruzan, siendo la única que no pasa por ahí, Withered Chica. Si tienes la máscara puesta, y el monitor abierto, mientras Toy Bonnie está en el conducto de ventilación, puede que pase un bug algo gracioso, ya que podremos ver a Toy Bonnie, sin portar la máscara de Freddy. En el party room 1, hay 3 posters, curiosamente, 2 tienen errores, primeramente el de Toy Chica dice, Let's eat, cuando debería de decir, Let's party, tal vez esto sea en referencia al babero de Chica de FNAF 1, y por último el poster de Toy Freddy, el cual dice, You ready, que al español les están listos, lo malo de este poster, es que está mal escrito, pero Toy Freddy tiene un ojo cerrado, tal vez significando que está giñeando el ojo. FNAF 2, fue el primer juego de FNAF, en tener minijuegos secretos, posiblemente Scott, hizo los minijuegos en 8 bits, por 3 razones, la primera porque no ocupaba mucho tiempo, la segunda para representar otros juegos 8 bits que él creó, como There's No A Paws, Button, 8 bit RPG Creator, entre otros, y la última, ya que serviría para representar a las máquinas Atari's, que estaban en las pizzerías de 1987. Cuando Mangold no está en el Kitzkow, podemos ver que hay unos cables en la pared, pero cuando está en este sitio, los alambres desaparecen, esto aparentemente no tiene explicación ni importancia. El nombre del Kitzkow, está mal escrito, ya que al español dice, La Cueva del Niño, cuando esta debería llamarse, La Cueva de los Niños, ya que aquí podían haber más que solo uno. El carusel que aparece en la área de juego, corresponde a los animatrónicos originales, y no a los toys, esto porque aparece Foxy, probablemente, esto se deba a que Fazbear Entertainment, tenía planeado arreglar los suitedets, pero esto lo descartaron, y construyeron a los toys. Y posiblemente, la música de circo que escuchamos en el primer juego, sea causada por este carusel. La cámara donde todos los animatrónicos pasan, es el Main Hall, ya que este conduce a los Party Rooms, y estos conducen a la ventilación, los cuales conducen a la oficina, el único que ignora esto es Golden Freddy. Toy Chica y Poppet, tuvieron mecánicas descartadas, ya que estos aparecerían en tu oficina, tipo Golden Freddy, y tú tendrías que ponerte la máscara para que no te maten, esto ya que están los dos sprites no usados llamados, Poppet en la oficina, y Chica te está mirando. El tipo del teléfono, se le refiere a Mangol como un hombre, pero en la Custom Night de FNAF 2, se le refiere como mujer, ya que aparece en el desafío, Ladies Night, mientras en el Kids Code, hay un cartel que tratan a Mangol como, ello, como si no tuviera un género, pero algo que les puedo asegurar, es que la alma de Mangol es mujer. La cámara más vista de este juego, es el Bryce Counter, mientras la menos vista, es el Kids Code, esto ya que solo un animatrónico está ahí. En la noche 3, es posible que Withered Foxy te mate aun cuando estés escuchando la llamada de Fungoy. En la cinemática de la noche 3 de FNAF 2, podemos ver a Golden Freddy, siendo una posible referencia, a que la tercera noche del primer juego, era la noche donde él tenía más probabilidad de aparecer. Fungoy, menciona en la noche 1 de FNAF 2, bienvenido a tu trabajo de verano. Pero cuando a Jeremy le entregan su cheque, este tiene fecha de noviembre, mes donde es invierno, y el primer juego, ocurre de igual manera en noviembre, solo que no del mismo año, por lo que podemos deducir, que por lo menos, las llamadas de FNAF 2 son pregrabadas, en el verano de 1987, y posiblemente, también las de FNAF 1. Si te pones a darle a lo loco, a las opciones de FNAF 2, y después seleccionas la noche 6, el juego te tratará como si hubieras iniciado un nuevo juego, pero cuando la noche inicia, esta es la noche 6. Si no te compraste el juego, y juegas la demo, las únicas dos noches que podrás jugar, son la 1 y la 2, si te completas la 2, te aparece este cartel que dice, Gracias por jugar la demo, deberías comprar el juego, las cosas se ponen interesantes. Cuando Withered Bonnie sale de Parts and Service, Withered Chica aparentemente se recuesta y cambia de posición, posiblemente cuando Withered Bonnie se va, golpea a Withered Chica provocando esto. Cuando Withered Bonnie, Withered Chica, y Withered Freddy, no están en Parts and Service, hay una mejor probabilidad, de que te aparezca Shadow Bonnie, y Shadow Freddy. En el Price Corner, hay solo muñecos de los animatrónicos originales, y no de los Toys, pero de igual forma, podemos conseguir un peluche de Balloon Boy, y una figura de Toy Bonnie, en otros juegos como la UCN, y Help Wanted, hay peluches de los Toys. Golden Freddy, puede estar tanto en la oficina, y en el pasillo. Withered Bonnie, y Withered Chica, son los únicos animatrónicos en aparecer en los conductos de ventilación, pero no asomarse, esto es en referencia al primer juego, donde solo ellos dos se asomaban. Si juegas el minijuego de Take Cake en móvil, solo habrán dos niños, en vez de los seis que hay originalmente. De manera similar, el escenario del minijuego de Foxy, cambia en móvil. Balloon Boy, es el único animatrónico, en no aparecer en ni un minijuego de FNAF 2, lo bueno es que en FNAF 3, ya tiene su minijuego propio. FNAF 2, fue el primer juego de la franquicia de FNAF, en mostrar sangre, esta aparece en el minijuego Save Them, como charcos de sangre, después se vería en FNAF 3, y en Sister Location en el Scooping Room. Scott dijo en un post de Steam, que Shadow Bonnie fue el personaje más fácil de diseñar, costándole solo 10 segundos, ya que lo único que hizo, fue pintar a Toy Bonnie de negro, y colocarle ojos negros. Mangle tiene dos cabezas, la de ella, y otra muy pequeña, aunque es cierto que no se ha confirmado de quien es esa cabeza, la teoría más fiable, es que este es un loro, ya que Rockstar Foxy posee uno, abriendo la posibilidad de que sea un loro. Según un dibujo del KidsCoup, podemos saber que los niños desarmaban a Mangol, más tarde en FNAF 3, esto se confirma, por el minijuego de Mangol's Quest. Durante el desarrollo del juego, un hijo de Scott Cawthon, lo ayudó con el texturizado del diseño de Poppet, incluyendo su cara. La animación del monitor de FNAF 2 es más rápido a comparación del monitor de FNAF 1, por esta razón, tú te puedes poner la máscara de Freddy, y al mismo tiempo el monitor. A veces parece que las noches de FNAF 2 duran mucho, cuando realmente duran poco, ya que una hora son solo, un minuto y ocho segundos, dando que una noche dure, seis minutos y cuarenta y ocho segundos, y esto es menor comparado al primer juego, donde las noches duraban siete minutos y cincuenta segundos. La llamada más larga de este juego, es la de la noche uno, mientras la más corta, es la de la noche seis. Similar al primer juego, en la oficina de FNAF 2, no parece haber un teléfono, pero en Help 1T, este ya está presente en el escritorio, hay una mini teoría que dice, que el teléfono está, solo que está fuera de nuestro alcance de vista. La máscara de Freddy posee un sombrero, dientes y cejas, esto lo sabemos, ya que Helpie porta una en el modo de FNAF 2. Hay un pequeño misterio en FNAF 2, y este se trata sobre la linterna de las cámaras, ya que a veces la posición de la linterna cambia, como aquí que está apuntando a Toy Bonnie, y después alumbra a Withered Chica, lo más probable es que sea un error gráfico, o una libertad creativa que Scott tomó. El tipo del teléfono menciona, que los modelos Withered, siempre cuando ven una luz fuerte, quedan distorsionados y tratan de alejarse. Esto es posiblemente falso, ya que aunque sea cierto que si los ralentizan, Withered Foxy es el único que le afecta a la linterna. William Afton parece ser zurdo, ya que la arma que usa, la usa con la mano derecha, y cuando es Glitchtrap, el saluda con la mano derecha. La única pista que tenemos de la voz de Jeremy, son sus respiraciones, cuando tiene la máscara puesta, las cuales también las comparte con Michael, posiblemente esto es para ahorrar espacio, ya que otra respiración, aumentaría un poco el espacio del juego. Una de las únicas personas que conocieron a Jeremy, fue la chica del cassette, ya que esta nos cuenta como era, diciendo que es una persona calmada, concentrada y silenciosa. Jeremy también ganó más dinero que Mike, ya que gana 10 centavos más, todo un capo. En todos los dibujos de los niños, se puede ver a Popet con cuerdas, igualmente, él tiene un sprite eliminado que tenía cuerdas, cuando está en el price counter también las tiene, pero cuando te asusta, las cuerdas de Popet desaparecen. El nombre, Fritzschmidt, es una combinación de dos nombres, los cuales son Jeremy Fritzscherall, y Mike Smith, siendo Michael Afton quien se inventó este nombre. Casi todos los sonidos de este juego son stocks, que en otras palabras es, sonidos gratis del internet, y varios de estos sonidos han tenido misterios, como la radio de Mangol, que supuestamente tenía un mensaje subliminal, también la canción usada en el trailer, siguiendo, el puente de London se está cayendo, que al revés sería Mike mato a todos. Otras canciones que también son stock, fueron las dos cajas de música. Las primeras cuatro noches de FNAF 2 son muy fáciles, te las puedes pasar a la primera sin práctica, pero después de la noche 5, las noches empiezan a ser más difíciles, esto se debe por dos cosas, la primera es porque la caja de música se vacía más rápido, y la segunda por Golden Freddy, el cual se vuelve activo desde la noche 6. Five Nights at Freddy's 2, ha recibido en su mayoría buenas críticas, contando en Metacritic con 63 de 100, y en Game Rankings, su versión de PC con 66.25, y en iOS, con un 75% de aprobación, ha ganado dos premios a juego de miedo, mucha gente lo considera como el mejor FNAF, por los diseños, las mecánicas y la historia que este aporta, siendo porteado en móviles, y en la mayoría de consolas. Bueno gente gracias por todo, hemos crecido mucho últimamente, mi vídeo más visto, tiene 400.000 vistas, y eso no pudo haber sido alcanzado sin ustedes, así que gracias por apoyarme, y gracias por seguirme, este año empezamos fuerte con este épico especial, el cual me costó un montón, ya que la mayoría de curiosidades, me costaron mucho, FNAF 2 es un juego que me gusta mucho, pero en este vídeo, no haré calificación final, ya que para criticar un juego, ocupo hacerlo en un vídeo aparte, así que si este vídeo llega a, 11.000 likes, le hago una crítica a este hermoso juego, así que sin más, les agradezco a todos, así que sin nada, adiós.